Muchos ciudadanos se acercan sin dudarlo y firman en la mesa que llevan meses colocando a las puertas del Hospital Universitario de Guadalajara la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública. Y es que en Guadalajara se han unido a la recogida nacional de firmas para conseguir aprobar en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular que blinde la sanidad pública y que tiene como principal punto aumentar las plantillas. Una vieja reivindicación del sector que quiere priorizar también otros cinco puntos. Que el Sistema Nacional de Salud sea para todo independientemente de la situación administrativa que tenga cada uno. Sobre todo la derogación de las leyes privatizadoras y la recuperación de los centros privatizados. La creación de un sistema público de farmacia y productos sanitarios para garantizar la fabricación de medicamentos, de vacunas o en definitiva de productos sanitarios estratégicos. La recuperación y reforzamiento de la atención primaria, que el 25% del gasto sanitario sea para esa atención primaria. Y como quinto punto es la atención sanitaria de los centros de mayores que vuelva a manos del sector público. Además en Guadalajara son conscientes de que la situación es bastante mejorable y les preocupa sobremanera qué va a pasar con el nuevo hospital, del que todavía no saben nada. Por ejemplo, queremos reivindicar que no todo es abrir centros. El de Azuqueca, que está muy bien, el de Cifuentes, que está a punto de abrirse. Sino también que estos centros hay que equiparlos con el material y el personal necesario. Que es fundamental, fundamental el personal y el equipamiento. También queremos que nos digan exactamente cuándo se abre ya la zona de ampliación del hospital porque nos han dado tantísimas, tantísimas, tantísimas fechas. En el Facebook de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública figuran las fechas en las que estarán con su mesa de recogida de firmas para conseguir las 500.000 firmas necesarias para aprobar esta iniciativa legislativa popular. Gracias. Gracias.